¿Qué pasa? ¿Por qué no abre? Guzmán. Guzmán, necesito que vengas. La puerta está trabada. Ya, no busques más pretextos para quedarte. Ay, en tu mente, ¿eh? En tu mente. Esto es en serio. Mira. No abre la puerta. No abre. ¡No, vete! A ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Se descompuso o qué? ¿Qué hiciste, Cipter? A ver, señorita, le voy a mostrar lo simple que es abrirla. Por favor. Por favor, muéstramelo. Ilústrame, Guzmáncito. Uy. Ay. ¿Qué pasa, Guzmáncito? Ay, tus músculos son tan chafas. Tienes tantos y no sirven para abrir una puerta. Alguien cerró con llave. ¿Quieres que la rompa? Ah, no, 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 no. Todo el mundo va a ver tus golpes de gorila y no quiero que se enteren que estoy aquí encerrado contigo, ¿ok? Tengo que salir o me va a dar una pulmonía, ¿ok? Ya. Difúmínate. Ya. Está bien. Dale. Con las fuerzas que tú tienes va a ser sencillísimo. Qué chistecito eres, ¿eh? Es que no es tan fácil. Ya. Cállate y ayúdame, ¿ok? Me puedes pedir lo que sea Que el brillo en mis ojos sea tu carretera Me puedes pedir lo que sea Que mienta contigo aunque nadie nos crea Puedes pedirme que llene de besos La lluvia, mojarte con ellos Pídeme llenarte el mundo De amor verdadero Pero nunca me pidas dejar Que deje de amar A dejarte de mí Tú no estás nada perdido, Guzmancito, ¿verdad? En el cantabar te agasajaste con Ávila Esta tarde con tu lobuquio apestosa y Y ahora conmigo estás prendido, Guzmancito No, Niki, lo que pasó con Ávila fue como una alucinación Yo te repito que no estaba en mis cinco sentidos Y en cuanto a... Guzmancito, mira No tienes que justificar nada, ¿ok? Si acepté que me besaras Pues fue por pura curiosidad ¿Curiosidad? Sí Quería ver si ya se me había quitado el asquito al besarte Y pues la verdad no fue así, neto Sorry Señorita, gracias por ponerme en mi sitio Y le doy mi palabra que de hoy en adelante Mantendré mi distancia y jamás volveré a besarla Mira, Guzmán, déjate de choros y abre esa puerta, ¿ok? Tienes que verlas Tienes que verlas Tienes que verlas